Música Presentamos Paramonga al Día Programa de Agroindustrial Paramonga Hola que tal, buenos días con todos, bienvenidos al programa Paramonga al Día Hoy domingo 24 de julio tenemos toda una hora de programa con bastante información que compartirte acerca de actividades que se han realizado dentro y fuera de planta industrial Y para comenzar tenemos el primer segmento del programa denominado Agroindustrial Paramonga Informa Música Agroindustrial Paramonga Informa Para iniciar este segmento tenemos actividades que forman parte del programa de adecuación y manejo ambiental PAM Para iniciar tenemos una cosecha en verde mecanizada en el campo Pancal Este campo es considerado en verde porque está cerca al centro poblado San Miguel de Otopongo Veamos estas imágenes Música Estamos en el campo Pancal 1907 de Otopongo San Miguel Mi nombre es Federico Lavarra Rosales Supervisor de Quema y Corte Música Estamos realizando el corte sin quemar El corte verde como nosotros lo llamamos Por la razón de que estamos cerca al pueblo, a la población de San Miguel Y más aún todavía estamos cerca a la escuela Música Tenemos un área de 2.62 Que se culmina el día de hoy con 80 cortadores Música 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 Como ya todos tienen conocimiento, tenemos dos tipos de cosecha en verde. Una de ellas, la que ya vimos la cosecha mecanizada y también tenemos la cosecha manual. Estas actividades forman parte de nuestro programa de adecuación y manejo ambiental más conocido como PAMA. Y ahora vamos a ver también otra actividad que forma parte de este programa, la cual es la apertura de buzones de sugerencias. Estos buzones están en diferentes centros poblados y también los tenemos en la puerta principal de la empresa para que todos los colaboradores y también toda la población puedan hacer uso de estos buzones. Vamos a ver esta apertura que es correspondiente al mes de julio. Buenos días, el día de hoy nos encontramos en el Centro Poblado de Guaito realizando lo que es la apertura de buzones de sugerencias correspondientes al mes de julio. Recordar que esta apertura de buzones se hace en el marco de nuestro programa de participación ciudadana en PAMA. Y aprovecho este video para invitar a todos los pobladores del Centro Poblado de Guaito para que puedan participar en la siguiente apertura de buzones en el correspondiente al mes de agosto. Recuerden que esta actividad nos sirve a nosotros para saber sus peticiones, para saber sus reclamos, para saber sus sugerencias. Recuerden que para poder participar acá tienen que venir a dejar sus cartitas o de lo contrario para mayor información pueden comunicarse al correo relacionescomunitarias.agroparamonga.com o al correo eidalgo.agroparamonga.com De igual manera comentarles que en el caso encontremos oferencias, tenemos un plazo de 15 días para entregarles la respuesta. Soy Julia Castro de Robles, soy de Centro Poblado del Milagro. Bueno, está muy bueno porque ahí vamos a tratar de escribir o mandar todas las necesidades de los Centros Poblado del Milagro. Para mí es una noticia que de verdad yo vivo al frente, pero no, no, yo sé, ¿para qué será? Pues yo creo que era solo de los trabajadores. Como mi esposo ya es jubilado, sí que yo dije ya no, pues. Pero ahora sé que cualquier persona que viva acá puede sugerir las necesidades de Milagro. Sí, yo voy a comunicar a todas, pues. Porque como somos todos conocidos, así que a todos les voy a invitar que hagan eso. Aunque nosotros tenemos directiva desde la comunidad, pues. Así que muchas gracias. Gracias. Buenos días, nos encontramos ahora en el Centro Poblado del Milagro, realizando la apertura de buzón de sugerencias correspondiente al mes de julio. Contarles que esta apertura de buzón se realiza en el marco de nuestro programa de participación ciudadana PAMA. Como pudieron observar hace un momento en nuestro video en vivo, hemos contado con la participación de dos pobladoras quienes aprovecharon en hacer sus sugerencias y la van a formalizar en el siguiente mes. De esta manera, igual de comentarles que hoy día en la mañana hemos estado en el Centro Poblado Guaito, realizando la apertura de buzón de sugerencias. Ahora, bueno, estamos en el Milagro y más tardecito, a las 4 de la tarde, nos vamos a encontrar en el Centro Poblado Cerro Blanco y a las 5 nos pueden encontrar en la Puerta 1 de Aipsa. En esta oportunidad, le presento las siguientes sugerencias, opiniones, consultas para su evaluación. Reiteradas veces, se han pedido o presentado solicitudes de apoyo para el techado del local comunal multiuso del Centro Poblado Sigual. La última carta fue el 28 de febrero del 2022, firmada por toda la Junta Directiva del Centro Poblado Sigual, lo cual hasta la fecha no tenemos respuesta de dicha carta, por lo que nuevamente solicito dicho apoyo. Donde se encuentra el depósito de mangas del predio Cuellar, hay un espacio aproximado de 2.500 metros cuadrados. En el espacio se debe dar a conocer si su representada tiene intenciones de negociar dicho espacio, en costos sociales para que sea destinado a un parque recreativo con su campo de pulvito. Asimismo, permitirá el cuidado del medio ambiente, desarrollo del deporte y contribuirá con la salud de nuestro centro poblado. Mi nombre es Esteban Leonidas Ayala Gamarra, presidente del Centro Poblado Sigual. Bueno, esto ya tiene muchos años, en realidad la empresa hace todo lo posible por tratar de que las organizaciones sociales participen, pero lamentablemente no hay una participación masiva, ¿no? Será por la desconfianza o por el desinterés que tiene la empresa a veces de resolver problemas o de dar soluciones a los pedidos que las organizaciones sociales hacen, pero en realidad sabemos que la empresa no puede cumplir con todo, pero debe ser más real y objetivo. Debe tener una tabla donde diga qué pedidos se puede cumplir y cuál es lo que no se puede cumplir, para que ya tengamos la seguridad de presentar pedidos ya más certeros, donde podamos tener aceptación. Mi nombre es Pablo Marcelo Vino Loli, soy el presidente del Centro Poblado Lampay. Hoy día, al menos, hemos visto en una apertura muy interesante el documento que se ha sacado, y realmente el que ha hecho ese documento realmente es una cosa que nos interesa a toda la población, como en Paramount y en Los Ángeles. Realmente, ojalá que también la empresa podría poner de su parte para tener un cementerio en Paramount. Realmente, pues, hay veces somos humillados por otros distritos, por el cementerio, por nuestros fallecidos, y por lo tanto, ojalá, como dicen, nos entendiéramos y para terminar una buena terminación. También, todos más bien deben acudir y participar más que todo para hacer ver todas nuestras necesidades, y por lo tanto, podemos seguir avanzando, como parte de la población y la empresa también, pero teniendo muchos acuerdos. Como han podido apreciar en las imágenes, han sido varias las cartas que hemos recibido acerca de mejoras de pedidos que nos han brindado los pobladores de los diferentes centros poblados a los cuales hemos recurrido. Hacemos recordar que los puntos son en el centro poblado de Guaito, en Cerro Blanco, en El Milagro, y también en la puerta número uno de la empresa. Desde aquí, hacemos un llamado a toda la población a participar de estas aperturas que se realizan de manera mensual, y están a cargo del área de Relaciones Comunitarias. Si en caso ustedes quisieran participar, pueden mandar un correo a relacionescomunitarias.com o comunicarse con la señorita Eva Hidalgo. Les invitamos y también les hacemos recordar que esto forma parte de nuestro programa de adecuación y manejo ambiental PAMA. Ahora, cambiando un poco la información en este segmento, vamos a mostrarles un resumen de lo que fue nuestro izamiento dando inicio a las festividades por fiestas patrias. Veamos este resumen de la ceremonia. Que siempre la paz esté contigo, que siempre la paz esté aquí, y que reines siempre en todos los hombres, y que seas símbolo de amor. Que siempre la paz esté aquí, la paz esté aquí, y que siempre la paz esté aquí, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Suponga nos sentimos muy contentos y orgullosos del trabajo que realizan ustedes, de ese trabajo bien hecho que nos está permitiendo ser una empresa ejemplar en el sector azucarero, una empresa que hace las cosas bien, que se esfuerza por ser siempre la mejor. Esos son valores importantes y que ayudan a construir patria. El Perú es una nación que tiene como origen el encuentro de las dos culturas más importantes de su época. De la civilización hispana, que era la cultura más importante en Europa en su momento, y de la civilización incaica, que era la cultura más importante de América. Como he podido apreciar en las imágenes, fue una mañana muy bonita en la cual tuvimos la presencia del párroco, de la parroquia de Paramonga y también de los diferentes colaboradores de las diferentes áreas de agroindustrial Paramonga, como también del gerente de desarrollo organizacional y sostenibilidad del ingeniero Jorge Fernández. Esto es el inicio de nuestras celebraciones por fiestas patrias y esperemos que también todos en su casita ya tengan su bandera para celebrar el mes patrio. Ahora vamos a cambiar un poco la información y te contamos que hemos instalado un nuevo dispensador de bebidas calientes en el área de recepción. Hemos hecho la entrevista a Carmen Ríos, quien es supervisora de hostelería y nos va a contar un poquito más acerca de esta mejora. Se ha implementado una nueva máquina extendedora de café. Esta está ubicada en la recepción de la empresa. Está disponible para todos los trabajadores. La idea de tener esta máquina es, ya que la temporada lo amerita, que tengan bebidas calientes a su disposición las 24 horas. Bueno, la máquina funciona de manera muy sencilla. Se inserta la moneda en esta parte, se elige el nivel de azúcar que uno desea consumir, la bebida que desea consumir y en automático le sale la bebida en esta parte. Bueno, dentro de las bebidas que tiene esta máquina está el café expreso, el café corto, el café americano, el mochachino, el café cappuccino, té con limón también hay, chocolatada. Hay una amplia variedad para que los trabajadores puedan elegir. Bueno, recomendarle a los trabajadores que eviten golpear las máquinas. La máquina es de uso muy sencillo, entonces solo hay que tener paciencia para poder seleccionar y poder esperar el producto y el vuelto. En el caso de que tengan alguno de los problemas, como que no da el vuelto, no cae el producto, etc., la máquina cuenta con un número de teléfono de atención al cliente, donde pueden llamar y se les va a orientar qué es lo que se debe hacer en el caso que corresponda, se les realiza la devolución del dinero. Como podía escuchar en la entrevista realizada Carmen Ríos, ella nos da algunos consejos, algunos tips para el uso correcto de estos dispensadores de bebidas calientes. Les hacemos recordar que además de esta instalación que se realizó en el área de recepción, también tenemos otra dispensadora de bebidas calientes en el comedor de fábrica. Invocamos a los colaboradores a hacer un uso consciente, a cuidar estas nuevas máquinas que se nos ha puesto para el beneficio de todos nosotros. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a ver la premiación, un resumen de la premiación que se realizó a la barra más alegre en el concurso que realizamos por las eliminatorias ACATAR 2022. Veamos este resumen. Elisabeth Hidalgo Santiago, estoy del área de salud ocupacional. Me siento contenta, feliz. Soy Magna Mergarejo Laurente, del área de salud ocupacional y seguridad industrial. Ay, contenta, contenta. Uy, con bastante optimismo. Y con deseo de ganar, pues claro. Pero íbamos a ganador. Me llamo Rosa Media Mancheo Cruz, soy del área de salud ocupacional. Feliz y contenta, señorita, de estar en este momento acá, ¿no? Buenos días, mi nombre es Jorge Alejandro Ortiz Marabuena. Pertenezco al área de salud ocupacional. Sí, pues, improvisé como jefe de barra. Nosotros mismos nos hemos sorprendido de lo que hemos hecho. Claro, sí, todo lo que hace la empresa, es bien recibido, todo bien. Y hay que hacerlo con toda la mejor voluntad del mundo. Qué tal, buenos días. Mi nombre es Elmer Vázquez Santos, soy del área de seguridad industrial. Bueno, como dijo el doctor, fue de un momento a otro, fue todo improvisado. Se dio, se dio en el momento. Unimos ideas y, bueno, el video está, ¿no? Claro, sí, a todos seguir la página, ¿no? Ya que ahí la empresa, pues, informa todas las actividades que se vienen realizando, ¿no? ¡Muchachos, alentemos al equipo de Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba! Como han podido apreciar en las imágenes, la barra más alegre se la llevó el área de seguridad industrial y salud ocupacional. Ellos se hicieron acreedores a un vale de consumo y también a un pack de agroindustrial para Monga. Desde aquí los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, pues, ahí estamos posteando todos los concursos que realizamos para nuestros colaboradores directos de Agroindustrial para Monga. Ahora vamos a ver una capacitación que hemos realizado con el área de SGI. Esta capacitación es sobre el correcto llenado de formatos. Estén atentos y entenémonos un poquito más acerca de este tema. Buenos días, soy César Cueva, asistente de Mejora Continua e Innovación del área de Sistema de Gestión Integrado. En esta oportunidad veremos el correcto llenado de registro. William Thompson indica, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Por ello es importante registrar nuestras actividades. ¿Por qué debo registrar mis procesos o actividades? Constituye evidencia de cumplimiento, trazabilidad, auditorías internas y externas. Los formatos son creados según necesidad y responsabilidad del dueño del proceso. Cada área define quién es el responsable del correcto llenado de formatos. El llenado debe ser veraz, oportuno y libre de errores. Cada responsable o jefe de área debe asegurarse de que los documentos tengan la correcta codificación, versión y deben encontrarse dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Cuál es la diferencia entre un formato y un registro? Un formato es una plantilla para la toma de datos o para anotar los resultados de actividades. Mientras que un registro es un formato una vez que ha sido cumplimentado o llenado. Los registros pueden estar en físico o en digital, en el sistema Titanium o SAP. A continuación te mostraré las consideraciones que debes tomar en cuenta para el correcto llenado de formatos. La letra debe ser legible y clara, únicamente con lapicero color azul o negro. No se acepte el uso del lápiz, lapicero de color rojo y correctores. En caso de alguna equivocación, realizar una tacha horizontal sin que impida la lectura del dato tachado. Seguidamente, digitar el dato correcto y continuar con el llenado de los demás items. Recuerda, la tacha del dato debe estar sustentado por el jefe o responsable del área en el campo de observaciones. Colocar una raya horizontal a los recuadros que no serán utilizados posteriormente o que no apliquen a la labor en ese momento. No deben quedar recuadros en blanco. Cuando se necesite llenar varios recuadros, se tendrá que colocar una raya diagonal. Si en caso hay item en el formato que no aplican, colocar NA. Para señal de conformidad, colocar un check y no conformidad, un asco. También se recomienda colocar valores numéricos 0 o 1 por respuestas de sí o no según la leyenda de cada formato. La verificación de los registros está a cargo del área de sistema de gestión integrado y se realiza de manera aleatoria durante las inspecciones rutinarias, inspecciones de PPR y auditorías internas. Ahora te presentaré algunas consideraciones para el almacenamiento de los registros. Para registros con vigencia hasta un año, deben permanecer disponibles protegidas de la luz en un ambiente seco y limpio. Registros con vigencia mayores a un año deben enviarse al archivo central. Para registros mayores a 3 años almacenados en el archivo central, el área usuaria debe considerar eliminarlos según evaluación para evitar el uso inadecuado de la información. Espero que estas recomendaciones les hayan servido para el correcto llenado de formato. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Agroindustrial Paramonga Informa Y bueno, esto ha sido todo por el primer segmento denominado Agroindustrial Paramonga Informa. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos con mucho más en Paramonga al Día. Espacio Publicitario Gran convocatoria del programa Educanto Esta es su oportunidad. Agroindustrial Paramonga invita a los niños y niñas entre 8 y 12 años de edad de los distritos de Paramonga y Pativilca a inscribirse en las clases para formar parte del programa Educanto y del Coro de Niños de Paramonga. Inscripciones abiertas hasta el 30 de julio. Para más información comunícate al correo No pierdas la oportunidad de demostrar tu talento y formarte en la práctica coral. Te esperamos Programa Educanto Coro de Niños de Paramonga Patrocinado por Agroindustrial Paramonga Patronato peruano de la música. ¿Te gustaría ayudar a los demás? Pues esta es tu oportunidad. Forma parte del voluntariado corporativo Corazones Dulces, una iniciativa de Agroindustrial Paramonga como parte de su programa de responsabilidad social. Las inscripciones ya están abiertas en el Departamento de Relaciones Comunitarias y el Departamento de Comunicaciones. También podrás registrarte en el link enviado por el grupo de comunicaciones. Para más información comunícate a los correos e hidalgo arroba agroparamonga.com o a relacionescomunitarias arroba agroparamonga.com Envía también un WhatsApp al 994-640-402 o al 940-494-750 Los integrantes del voluntariado se harán acreedores del kit del voluntario. Únete a este grupo de voluntariado y juntos mejoremos nuestro distrito. ¡Trasciende! ¡Te esperamos! Cuidado con estafadores Personas indescrupulosas están utilizando el nombre de Agroindustrial Paramonga SAA para crear páginas web y de Facebook falsas. Con la finalidad de sustraer información personal y estafar a nuestros clientes ofreciendo la venta de nuestros productos. Además, se están haciendo pasar por la gerente de comercialización e integrantes de nuestro equipo de ventas, tomando sus nombres para iniciar las transacciones bancarias. Les pedimos estar alerta. Cualquier consulta será canalizada a través de nuestros canales de atención al cliente. Número 017244635 y al correo atento arroba agroparamonga.com ¡No te dejes engañar! Síguenos en nuestra cuenta de YouTube, arroba agroindustrialparamonga, en Facebook, agroindustrialparamonga, SAA, en nuestra página web, www.agroparamonga.com, en LinkedIn, agroindustrialparamonga, SAA, en Instagram, como arroba agroindustrialparamonga. Espacio Publicitario Bienvenidos nuevamente al programa Paramonga al día en su edición número 95. Ahora tenemos el segundo segmento del programa denominado Cuidémonos entre Todos. En este segmento vamos a ver la continuación de la entrevista que hemos realizado a la doctora Nancy Salazar. Ella es jefa de la unidad de epidemiología del Hospital de Barranca y nos va a contar un poquito acerca de estas nuevas dos alertas epidemiológicas y de la viruela del mono. Estemos muy atentos con todo lo que nos indica la doctora para estar prevenidos y cuidarnos del contagio. Esta entrevista estuvo a cargo de nuestra compañera Rosalinda Flores. Veamos un poquito más. Lo que significa que cuando se habla de cuarentena debe ser una cuarentena real. Es decir, si estás en tu habitación, evitar salir y tener contacto con los familiares que están en casa para de esa manera aislarla y ya no se den los contactos, ¿no? Así es. La cuarentena, el aislamiento es a la persona que ya tiene síntomas, tiene que estar aislada. Como te dije, tiene un periodo de incubación de 21 días. La persona está enferma, nosotros o ella, la persona enferma tendría que pensar 21 días atrás con quienes estuvo en contacto. Para poder vigilarlos o ver si es que en ellos aparecen también los síntomas. ¿Con quienes estuve en contacto estrecho? No pensemos con COVID, ¿con quién estuve en contacto? En una, en un aula, por ejemplo, o en un salón de, un restaurante. Estuve comiendo y de repente hay varias personas ahí con quienes estuvieron ahí. Sí, no, aquí es contacto estrecho. Acto directo, ok. Ajá, contacto físico estrecho. Como es la transmisión por contacto, generalmente el uso de guantes nos va a ayudar mucho cuando atendemos a la persona. Nosotros hablamos en el tiempo de COVID que querían usar guantes para expender en el mercado, las personas, para usar. O sea, no, se dijo que no eran necesarios los guantes ahí, es mejor lavado de manos. ¿Por qué en el guante yo puedo toser esto de un lado y sigo usando el guante creyendo que me protege, no? Y no es así. Tengo que cambiar, entonces es preferible no usar guantes en el COVID, era lavarse las mismas manos. Aquí sí, yo voy a entrar en contacto con mi paciente, tengo que usar guantes. Y eso me lo quito después de atender a la persona y cambiaré mis guantes para volver a entrar en contacto con el paciente nuevamente. Así es. Muy bien. Entonces, sí, entonces esta enfermedad pues es 21 días, tengo que pensar los 21 días atrás con quien estuve en contacto, porque puedo yo haber transmitido sin darme cuenta, contacto estrecho. Y para adelante también yo puedo, la persona contagia hasta 21 días, hasta que desaparece la última costra del cuerpo. Cuando ya desaparece la costra, ya no contagia la última. Y el virus desaparece. Entonces, por eso se dice, este, 21 días o hasta que desaparecen los síntomas. Pero no hay cuarentena. De cuarentena se habla cuando la persona es contacto nada más. O sea, yo soy un contacto y no tengo síntomas, no necesito hacer cuarentena. Cuando aparecen los síntomas, recién me ha hecho. Porque cuando ya aparecen los síntomas, ahí contagia. En esta fase de incubación, que son los 21 días, no se contagia. No es como el COVID que yo días antes de iniciar la fiebre ya estaba contagiando, ¿no? Tres días antes, sin saber, ya estaba contagiando. Aquí, yo no contagio o el paciente no contagia hasta que no aparezca los primeros síntomas. Desde la fiebre, que pueden ser tres días fiebre, malestar general, los ganglios. Y luego aparece la seducción. Ya desde el día que aparece la fiebre hasta que desaparece la última costra, es contagiante. Por eso, se recomienda el contacto. O sea, si yo sé que estuve en contacto con una persona que tuvo lesiones, en contacto estrecho con alguien con lesiones, pero no tengo nada de síntomas, no hay necesidad de que yo esté aislada o en tuarentena. Pero si aparece fiebre, ya inmediatamente tengo que ponerme en auto. Me voy a aislar, voy a estar en casa, procurar no salir. Y si salgo de casa, utilizar mascarilla. ¿Por qué utilizar mascarilla? El paciente en este momento debe de utilizar mascarilla. ¿Por qué? Como dije, lesiones en la boca o irritación nada más, ya hay virus. Y eso a la hora de hablar o estar dudar o conversar, puedo eliminar. Entonces, con una mascarilla me cubro y protejo al resto de la casa. Entonces, él está enfermo. El resto de la casa no tiene por qué usar mascarilla, los guantes sí cuando voy a atender al paciente. ¿Y las recomendaciones para las autoridades, cuáles serían? Para que las autoridades, por ejemplo, solamente es la difusión de las medidas preventivas a todo un nivel para que la gente sepa que si yo tengo lesiones, tengo que acudir inmediatamente a un establecimiento de salud para hacerme ver comunicando que estuve en contacto estrecho con algún paciente que tenía también esas lesiones. Porque, como te digo, con las lesiones se contagia, o salvo que estuviera con fiebre. Entonces, yo estuve en contacto estrecho con alguien que tuvo fiebre y después de unos días aparecen las lesiones en mí o aparece la fiebre, puede ser que me haya contagiado. Entonces, tengo que ir a hacerme ver. Si aparecen las úlceras en la boca, entonces también tendré que utilizar mi mascarilla, ¿no? Y utilizar mi propio cubierta. Entonces, el lavado de manos es importantísimo. Dije yo el uso de guantes, pero también el lavado de manos. ¿Por qué? Porque a la hora que yo tengo las lesiones en la boca, al hablar o estornudar, puedo eliminar si no use mascarilla. Y como es grande este virus, este virus puede salir hasta un metro, metro veinte y caer por el propio peso sobre la mesa o me tapé la boca con la mano, a mi mano, o en la silla. O yo al abrir una puerta con las manos contaminadas, puedo estar dejando el virus ahí. Si viene otra persona con la piel no intacta, o sea, con lesiones en su piel y agarra esa perilla, podría contagiarse. Entonces, yo tengo que evitar hacer eso y para eso también tengo que estar limpiando las cosas que yo he manipulado como paciente. Con un poco de lejía, un desinfectante casero, voy limpiando todas las superficies para evitar que quede ahí el virus y pueda pasar a otra persona. La limpieza preferencia entonces con agua o con lejía, ¿no? Así es, la limpieza de la superficie. Entonces tenemos, primero, lavado de manos. Segundo, la limpieza de la superficie. Tercero, el uso de esa mascarilla que te digo al paciente para que no elimine esos virus grandes y pueda estar contaminando la superficie. Y el distanciamiento también, porque como te decía, que este virus sale, es grande, pero sale con la saliva hasta un metro y puede caer a cualquier lado. Entonces yo tengo que estar en un distanciamiento de la persona de más o menos un metro, un metro veinte. Para evitar que mi saliva, que va con el virus, pueda entrar en contacto con conjuntivas de los ojos o de la nariz de la otra persona y pasarle a través de eso. Los afectados, de preferencia, evitar salir para que no se contagie a más personas, ¿no? Y más en familia. Evitar salir, exactamente. Evitar salir. Si yo empiezo a sentir fiebre, eso es, me quedo en casa y más si aún tengo la sospecha de que he estado en contacto estrecho con alguien que tenía lesiones en la piel. Entonces ya me quedo en casa y no salgo. Y si necesito salir, con mascarilla y bien con el distanciamiento necesario para poder ir al establecimiento al cual me voy a atender, ¿no? Nada más. Procurar no utilizar medios de transporte masivos donde no voy a estar haciendo el uso de la mascarilla de repente. Hemos bajado mucho la guardia para el COVID. Debemos de mantenernos incluso con todas esas medidas de COVID. Vamos también a controlar esta enfermedad. Es lo mismo, ¿no? Entonces, igual, toda esa bioseguridad que hemos tenido, aplicarlo, seguir continuando con esta aplicación para que podamos evitar tanto el COVID como la vírgula del mundo. Así es, así es. El COPSACI que tú me estabas preguntando hace un momento, es una enfermedad, la enfermedad de mano a pie y boca en menores de 7 años. Y estos niños están en colegios, ¿no? O sea, son niños que van, que asisten al colegio. Se han disminuido mucho todas las medidas de higiene que teníamos para el COVID. Y por eso es que esta enfermedad se está propagando tanto. Porque esta enfermedad existía ya desde antes, siempre ha habido este diagnóstico. Pero no en la proporción que tenemos. Entonces, hay que evitar también esto con el lavado de manos, con el distanciamiento, con el uso de guantes. El evitar si los niños empiezan a tener fiebre o malestar general en casa, ya no enviarlos al colegio. No sabemos qué es lo que va a tener. Así sea una gripe, debemos evitar enviar a nuestro hijo al colegio porque esa gripe puede propagarla a otros niños. O puede estar iniciando otra enfermedad o también cuando el niño tiene fiebre, bajan sus defensas. Y si hay otro niño que está enfermo en el aula, le puede transmitir a este niñito que llega con fiebre alguna otra enfermedad que no tenía. Entonces, a los padres de familia, evitar enviar a sus hijos cuando tienen algún síntoma o algún malestar general. Nada más para evitar cualquier enfermedad transmisible en los colegios. Claro, y más aún en esta temporada de invierno, ¿no? Que están los niños con tanto frío, se afectan con la gripe, pero de repente, por otro malestar, puede de repente alarmar mucho más, ¿no? Pero evitar eso es... Preferible que los niños queden en casa. Bueno, doctora, mi chica, una recomendación que ha sido muy importante, creo que la población que nos está escuchando va a entender evitar los contactos directos con las personas que están afectadas. Y los que están afectados, pues, ser responsables, ¿no? Si no es responsable y quiere a su familia, va a evitar salir de contactarse para contactar a más, ¿no? Así es, contacto estrecho. Contacto estrecho, ¿no? Estrecho. Estrecho. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Un gusto conversar con usted. Y estaremos también, de repente, conversando más adelante con otros temas. Para un buen día, ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante toda la información que nos ha brindado la doctora Nancy Salazar en el programa anterior y también en este programa la terminamos. No, traes eso. Muy interesante toda la información que nos ha brindado la doctora Nancy Salazar. Tenemos que estar siempre alerta, cuidándonos, no olvidarnos de todos los protocolos de bioseguridad, tanto lavado de manos, distanciamiento. Hay que recordar que ahora estamos en la cuarta ola por COVID-19. Esto aún todavía no acaba. Hay que cuidarnos, cuidarnos de nuestras familias y protegernos tanto dentro y fuera del trabajo. Así como terminamos el segmento, cuidémonos entre todos, esperemos que pronto podamos brindarles más información acerca de las nuevas alertas o de algún tema relevante para todos ustedes. Desde aquí también un agradecimiento muy especial a la doctora Nancy Salazar por darse el tiempo y contarnos un poquito más acerca de este tema. Ahora vamos a pasar a otro segmento del programa para Mongaldía, el cual se denomina Un Día Como Hoy. Un día como hoy. En este segmento vamos a ver actividades que hemos realizado del 18 al 24 de julio de los años 2020 y 2021. Estén atentos y hay que recordar un poquito de las actividades que realizamos en estos dos años. Un 22 de julio del 2020. Entregamos equipos de protección personal al Policlínico de Salud de Barranca para personal médico. Un 23 de julio del 2020. Donamos alcohol al Hospital 2 Gustavo Lanata Luján de Salud de Huacho como producto desinfectante de manos y superficies. Un 23 de julio del 2020. Entregamos alcohol en calidad de donación a la Asociación de Mototaxis para Monga Mi Tierra Mi Fortaleza. Un 19 de julio del 2021. Realizamos cizamiento del pabellón nacional en nuestra zona industrial con la participación de los colaboradores. Un 19 de julio del 2021. Dentro de nuestras actividades del PAMA realizamos jornada de limpieza de residuos sólidos en diferentes puntos del Distrito de Paramonga y el Centro Poblado Huaytú. Un 20 de julio del 2021. Realizamos bendición de las instalaciones de la fábrica de producción de azúcar acompañados del párroco del Distrito de Paramonga y colaboradores. Un 21 de julio del 2021. Como parte de las actividades de nuestro programa de adecuación y manejo ambiental PAMA, realizamos cosecha en verde mecanizada en Campo San Francisco. Un 21 de julio del 2021. Realizamos entrega del RAE recolectado en Campaña RAE Cicla para ayudar en favor de los niños de Aniquem, el cual fue llevado a la ciudad de Lima para su disposición. Un 22 de julio del 2021. Instalamos banners sobre el Bicentenario del Perú en Casa Cuartel General del General San Martín ubicada en Ingenio por Fiestas Patrias. Un 23 de julio del 2021. Entregamos kits de bioseguridad y motomochila al Frente de Defensa del Valle Fortaleza como medida preventiva ante el COVID-19. Un día como hoy. Como han podido apreciar en nuestras imágenes, muchas de las actividades que hemos realizado han sido de manera preventiva por los contagios debido a la COVID-19. Hay que recordar, como ya lo vengo diciendo, de no bajar la guardia, siempre cumpliendo con todos los protocolos. Ahora vamos a ir de nuevo a una pequeña pausa comercial. Estén muy atentos con toda la información que les brindamos y regresamos con mucho más en Paramonga al Día. Espacio Publicitario Yo utilizo mascarillas todo el tiempo. Uso protector facial en ambientes con muchas personas y me lavo las manos constantemente. Pero si no tengo donde hacerlo, utilizo alcohol para desinfectarme. Y sobre todo, no olvido respetar el distanciamiento social durante todas mis actividades. Lo hago por ti, por mis compañeros, su familia, por mi familia y por mí. Nosotros te cuidamos aquí. Cuídate en casa y en la calle. No bajemos la guardia. El COVID-19 aún está entre nosotros. Te presentamos la última actualización de la aplicación Alerta Temprana. Ahora al ingresar, deberás seleccionar la empresa en donde laboras, ya sea Agroindustrial Paramonga o El Ingenio. Luego, deberás ingresar tu número de DNI y seleccionar la casilla Recordar Contraseña para que no tengas que volver a ingresar tu DNI en los próximos registros diarios. Al ingresar, visualizarás tus datos, ubicación y la dosis que has recibido contra la COVID-19. A los costados, con el símbolo Más o Menos, podrás actualizar este dato según corresponda. Recuerda leer con atención la pregunta y responder según sea tu resultado o sintomatología. Presiona el botón Enviar y así habrás terminado de actualizar tu reporte diario. Antes de finalizar, te aparecerá una alerta para que confirmes tu envío y listo. De inmediato te brindamos algunas recomendaciones para no bajar la guardia y protegerte. Nosotros te cuidamos aquí. Cuídate en casa y en la calle. Sebanana efectivo. Sebanana efectivo. Sebanana efectivo. Este es Dulcina, azúcar 100% peruana. En Instagram, arroba Azúcar Dulcina. Facebook, Dulcina. Página web, www.dulcina.com Espacio publicitario. Bienvenidos nuevamente al programa para Monga al Día. Y ahora vamos a ver el último segmento del programa denominado Mi Salud, Mi Vida. En este segmento vamos a ver capacitaciones que se vienen realizando dentro y fuera de planta industrial para todos los colaboradores tanto de planta y también de campo. Estas capacitaciones están bajo la supervisión de nuestras compañeras de bienestar social y también se dictan con colaboradoras y especialistas del CAP 2 Es Salud para Monga. Esta vez el tema que se trató esta capacitación fue sobre la alimentación saludable en tiempos de pandemia. Veamos un poquito más y escuchemos la entrevista que se realizó a la encargada de la capacitación. Estamos en el mes, y estoy en la mesa de cuidado, y estoy, tal vez, alimentándome bien. Bueno, acá hay una persona muy fácil que es el IMT, que es nuestro peso sobre nuestra altura al cuadrado. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, actualmente yo peso 70 kilos y mido 1 metro 70 de kilos. ¿Ya? La forma ya es, como me entienden, el peso entre la altura, pero al cuadrado. ¿Qué es la alimentación saludable? ¿Qué debe contener también un desayuno, almuerzo y cena? ¿Cuál es la importancia del consumo de frutas y verduras en nuestra alimentación de todos los días? Además de conocer también las consecuencias que trae consigo el consumo excesivo de alimentos como el azúcar, las grasas saturadas, la sal y los alimentos ultraprocesados. ¿Qué es la alimentación saludable? Es importante conocer de estos temas porque conociendo de ello podemos evitar el desarrollo de diferentes enfermedades crónicas. Como por ejemplo, podemos hacerle frente a la diabetes, a la hipertensión arterial, a las enfermedades cardiovasculares, a diferentes enfermedades que afectan a nuestro sistema. También es importante conocer de ello porque al reforzar nuestro sistema inmunológico podemos hacerle frente a lo que es también el COVID-19. Hago una invitación a todos los colaboradores para que se unan a esta gran iniciativa y puedan participar en los talleres de Mi Vida, Mi Salud. Mi nombre es Vivian Malki Giraldo, soy del área de Bienestar Social, coordinadora del programa Mi Salud, Mi Vida. En esta ocasión, la segunda sesión tiene por nombre alimentación saludable en tiempos de pandemia. Bueno, invitamos a los demás colaboradores que se acerquen, que participen en las charlas que van a ser programadas dependiendo de sus zonas. Mi nombre es Juan Gregorio Reinaldo Tolentino, área de Administración 1 de Topongo San Miguel. Bueno, el asesoramiento de la licenciada ha sido muy bueno para nuestro organismo. Nos ha hablado de la alimentación, tanto como para protegernos de los cancerígenos que es del diabetes. Y que es peligroso, que si no nos cuidemos con los alimentos, tanto con las frutas, con los lácteos, vamos a llegar a ese problema donde nos ha explicado la licenciada. Y no hay que llegar, pues, como a las personas que se han emputado las piernas. Pero poniendo parte de este asesoramiento que nos manda la empresa es muy bueno para el trabajador y tanto como para nuestra familia. Ya que hemos visto en la pantalla en el internet, vamos a llevar también a nuestra familia para cuidarnos a toda la familia. Y nosotros, como deje de casa, que llevamos el dinero, como si vamos de nuestro frente, para que coman la familia. Hay que llevar para que puedan comer saludablemente. Sí, recomendar a mis compañeros, si no han podido venir por motivos de trabajo, o han tenido viajes, o han pedido permiso, o están elaborando en su labor. Les recomiendo que ha sido muy bueno esta charla con la licenciada y les va a gustar porque nos habla bastante de nuestra salud. Y qué bien que la empresa se preocupa por cuidar a sus trabajadores. Es muy bueno porque nos ha hablado bastante de la alimentación y de cómo debemos alimentarnos y cómo debemos cuidarnos para protegernos de nuestra salud. Para no llegar hasta ese extremo con el último enfermedad que es el diabetes. Como han podido escuchar en las diferentes entrevistas que hemos realizado, tanto a la capacitadora como al colaborador y también como a la responsable de esta campaña, pues es muy importante que los colaboradores asistan, participen y formen parte de estas capacitaciones, pues es en beneficio de todos ellos. Y es así como nosotros terminamos el último segmento del programa para Monga al Día. Espero que toda la información que te he brindado en toda esta hora del programa haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Vuelvo a repetir que todavía estamos en una pandemia. Hemos entrado recién a una cuarta ola y es muy importante seguir cuidándonos, seguir con todos los protocolos de bioseguridad. Tanto el uso correcto de la mascarilla, doble mascarilla si es el caso, el lavado de manos frecuentes, también si es que no tenemos a la mano un lavadero, podemos desinfectarnos con alcohol. Y el distanciamiento social. Hay que recordar que a pesar que estamos dentro de una cuarta ola, que el COVID sigue presente, también tenemos la viruela del mono que viene atacando ya a más personas. Y es muy importante cuidar de nosotros y también cuidar de nuestras familias. Te hago recordar también que puedes ver todos los domingos nuestro programa para Monga al Día por las diferentes plataformas de comunicación que tenemos, tanto nuestro canal de YouTube, también nuestra página de Facebook y también si en caso quieres verlo en la televisión, estamos dentro de nuestros canales locales, el canal 6 de Nectel TV y los canales 16 y 19 del grupo Barranca TV. Mi nombre es Daniela Vilches y te estuve acompañando durante toda esta hora de programa, brindándote toda la información acerca de actividades que hemos realizado dentro y fuera de planta industrial. Espero que tengas un bonito domingo a seguir cuidándonos, abrigándonos porque el frío está bien fuerte y pues que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos. Gracias por su sintonía a Paramunga al Día, un programa de Agroindustrial Paramunga.